El gobernador Ney González Sánchez estuvo este sábado en el núcleo de la Feria Nacional de la Mexicanidad 2008, en donde tuvo la oportunidad de convivir con las numerosas familias que desde el mismo día de su inauguración han abarrotado las instalaciones de esta gran fiesta popular. Durante su estancia en ese lugar, el gobernante saludó y atendió a numerosas personas de todas las edades que se le acercaron para hacerle algún planteamiento, o solo para saludarlo o tomarse una fotografía. Ahora, amablemente todas las demandas que le acercó a la gente fueron canalizadas por el propio mandatario a la instancia correspondiente o resuelto de inmediato. Durante su visita, el gobernador Ney González también supervisó que el operativo de seguridad se esté llevando a cabo de manera adecuada, con la finalidad de que las familias continúen divirtiéndose sin ningún temor y que en este festejo anual continúe prevaleciendo la tranquilidad y el orden.